Me llamaste morenita pensando que era vaqueta Me pusiste un ramillete de los pies a la cabeza Como colorea el arrocito en el rosado Me cosé menea tu cuerpo y tu gana Tú me llamaste salada, me pusiste una corona Más vale fea con gracia, que bonita y sosona Como colorea el arrocito en el rosado Me cosé menea tu cuerpo y tu gana Viva lo moreno, viva lo moreno es elegante Viva porque a mí me toca hacer lo moreno bastante Como colorea la rosita en el rosado Me cosé menea tu cuerpe y tu gana El mozo que me corté, que morenito vuelve a ser Habla dorita el lamero y que me sepa querer Como colorea la rosita en el rosado Me cosé menea tu cuerpo en mi lugar Me llamaste morenita Delante de tanta gente Delante de tanta gente Que ahora voy a quedarme morenita para siempre Como colorea el arrocito en el rosado Como colorea el arrocito en el rosado Me cosé menea tu cuerpe y tu gana Como colorea el arrocito en el rosado Me cosé menea tu cuerpe y tu gana ¡Aquita la mamora!